¡Diputada! 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 Saludamos a nuestro candidato a diputado local por el distrito 33, Samuel Hernández Cruz. ¡Diputado! 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 Amigas y amigos, el día de hoy, aquí, en Hacienda del Bosque, la mejor candidata presente. Una mujer transparente de palabra, candidata a presidenta municipal de Tecama, ¡Rosy Juan! ¡Presidenta! 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 Vamos a continuar y vamos a ceder el uso del micrófono para escuchar el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra vecina, Sonia Carranza Hernández. Muy buenas tardes, es para mí un placer poder presentar a la sección 4208, Haciendas del Bosque y Rancho a la Luz. Asimismo, darle la más cordial bienvenida a nuestros candidatos, a nuestros vecinos y público que nos acompaña a través de las diferentes redes sociales. ¡Sean todos bienvenidos! El día de hoy para Haciendas del Bosque es un honor que estén aquí nuestros candidatos, nuestra diputada federal por el Distrito 5, ¡Pati Galindo! Nuestro candidato a diputado local por el Distrito 33, ¡Samuel Hernández! ¡Y por supuesto, nuestra futura Presidenta Municipal, ¡Rosy Wom! ¡Es un honor estar con Rosy Wom! ¡Es un honor estar con Rosy Wom! ¡Es un honor estar con Rosy Wom! ¡Siéntanse seguros, candidatos, que la sección 4208 los respalda y les brinda su total apoyo! Así como hoy, les levanto la mano, el día 2 de junio, ¡brindaremos con el triunfo! ¡Bravo! ¡Presidienta! 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 Porque no queremos que regresen esos gobiernos corruptos. Y tenemos a la mejor candidata a la presidencia municipal, que es ¡Rosy Wom! ¡Vamos todos a votar 5 de 5! ¡5 de 5! ¡5 de 5! ¡5 de 5! ¡5 de 5! Con nuestra Presidenta de la República, Claudia Schenbaum Con nuestra Senadora, Mariela Gutiérrez Escalante Mariela presente, aquí está tu gente Mariela presente, aquí está tu gente Mariela presente, aquí está tu gente Así también con nuestra Diputada Federal, por el Distrito 5, Pati Galindo Nuestro Diputado Local, Samuel Hernández Y por lógica, nuestra Presidenta Municipal, Rosy Guau ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! muchas gracias, muchas gracias amigas y amigos vamos a escuchar el mensaje de nuestra candidata a presidenta municipal de Tecama una mujer de trabajo, honesta Rosy Wong muy buenas tardes, gracias gracias primero gracias gracias primero a quienes hicieron posible este evento a quien los estuvo invitando gracias a ustedes por venir vecinos de verdad, para mi es un placer estar aquí y además les tenemos muy buenas noticias entonces, muchas gracias el el cuerpo edilicio bueno, todavía no los candidatos a regidores y a síndico que hoy me acompañan que me han acompañado a través de esta campaña que ha sido una campaña de alegría déjenme contarles ellos formarán parte de el cuerpo edilicio y me van a acompañar cuando yo sea presidenta porque vamos a ganar vamos a ganar y les cuento rápidamente entre todos los que están acompañándonos en la planilla ninguno es mi familiar ninguno de ellos es familiar y ninguno de ellos ha estado postulado antes porque aquí somos limpios y aquí cambiamos a la gente cada tres años y aquí se les da oportunidad de gobernar buenas tardes vecinos miren hace rato checando a ver qué qué nos hace falta y qué es lo que hemos hecho déjenme contarles hace en el 2018 cuando todos decidimos cambiar cuando dijimos basta a que nos tuvieran olvidados cuando dijimos basta a que el gobierno que ni se acordaba de nosotros que no teníamos ni luminarias que nuestras calles estaban muy gastadas en ese tiempo dijimos basta y cambiamos de gobierno y cambiamos a morena ¿de acuerdo? pues sí cuando llegó López Obrador inmediatamente se vio el cambio en el país porque el cambio en cuanto él llegó se dio pero también aquí cuando en el 2018 ustedes votaron por un cambio votaron por una mujer que ha demostrado que cuando se gobierna sin robar alcanza para todos estoy hablando de Mariela un abrazo un aplauso amiga donde quiera que estés felicidades para ti porque gracias a ella este pueblo se convirtió en ciudad gracias a ella nosotros hemos recuperado la dignidad de vecinos gracias a ella ahora nuestras casas tienen valor gracias a ella tenemos todos los servicios y vamos a seguir teniéndolos porque hay un Tecama en el futuro en que vamos a dar continuidad a todas las obras buenas ahora ¿qué estaban aquí pidiéndonos desde hace tiempo? no oigo no fría 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 la capilla ¿se acuerdan? ¿cuántas veces estuvieron viéndonos que les hace falta una capilla? ¿se acuerdan que estuvimos viendo si teníamos el terreno de aquí y que estaba emproblemado? pues les tengo muy buenas noticias ¿se las digo ahora o me espero? no ¿de una vez? sí pues no se haya así mucho entusiasmo pues van a tener su capilla aquí claro que la van a tener les vamos a hacer su capilla una capilla digna estamos nada más checando cuál es el mejor lugar para que todos puedan reunirse y profesar su fe y entonces ¿esta es una buena noticia? pues es el Tecama del futuro el que estamos esperando que venga ya y bueno miren hay muchas buenas propuestas pero yo quisiera decirles que los programas de gobierno que se han venido llevando a cabo no van a cambiar ustedes saben de cuáles programas hablamos de los juguetes de los niños de las despensas de la atmósfera de la Villa Feliz de los zapatos muy bien de los zapatos y bueno seguramente ustedes están enterados que ningún programa va a desaparecer y el que va a cambiar va a ser solo para ampliarse y entonces ¿qué les parece? si además de ese zapato de cuero que han estado recibiendo sus hijos y en el cual ustedes tienen un ahorro les aumentamos también los tenis ¿sí? se me hace que ya sabía señora claro tenis de calidad van a ser aumentados también y claro igual no se les pide nada excepto que se registren que vayan se los prueban escojan el modelo y se los lleven a su casa a disfrutarlo esto es un programa que va a ser ampliado en este próximo gobierno en este Tecámac del futuro que ya viene y bueno gracias fíjense que les tengo buenas propuestas les tengo buenas propuestas y quiero que me escuchen porque les conviene les va a convenir miren durante todos estos años alguno de ustedes le ha hecho mejoras a su casa que la cocina la extendieron que hicieron un cuarto arriba o dos y muchos de ustedes no lo reportaron muchos de ustedes lo hicieron y ahí está pero fíjense cuál es mi propuesta cuando ustedes quieran regularizar esta casa esta vivienda ya sea para heredarla para venderla se van a encontrar con que hay multas hay recargos y dónde está el representante de obra y el croquis y la licencia ya ves señora pues les tengo una muy buena propuesta miren la propuesta es la siguiente les voy a comentar si ustedes hubieran contratado al arquitecto dice la señora un responsable de obra el croquis y el director responsable de obra la superficie de la construcción que después de 10 metros cuadrados puede variar la multa entre 9 y 12 mil bueno cuál es la propuesta ustedes tendrían que pagar mil 500 por los derechos dos mil del gestor entre 9 y 12 mil por haber construido sin permiso pero aquí va la buena propuesta y la nueva y el Tecama y del futuro ustedes van presentan los documentos que se les van a pedir y no se les va a hacer ningún cobro de lo que les dije pero les va a salir entre 2 mil y 2 mil 500 pesos todo ya regularizado eso para que ustedes tengan la certeza y puedan regularizar sus viviendas y además si ustedes quieren heredarla pues ya no va a tener problemas ¿les gusta? pues el aplauso no estuvo así muy grande muchas gracias fíjense que para para seguir platicando con ustedes de propuestas les cuento los niños en Tecama son muy importantes para nosotros ahorita les va a comentar la diputada federal que hay buenos planes para ellos becas pero ella les comentará sin embargo nosotros aquí en Tecama no nos queremos quedar atrás y como todos los niños son importantes lo primero que vamos a gestionar en el gobierno del Estado de México en el DIF va a ser ampliación de los desayunos escolares para sus niños y después y después que vemos que ustedes les dan zapes a sus niños cuando no pueden hacer la tarea vamos a hacer de todas las bibliotecas de Tecama todas las que hay en Tecama vamos a hacer centro de tarea y regularización para que ustedes lo lleven si señora ya no le pegue a su chamaco eso va a ser un alivio para ustedes y para sus niños y para que tengan ustedes esta oportunidad de que sus niños vayan bien en la escuela y seguimos con los estudiantes para los jóvenes señora dice usted para los jóvenes y para los adolescentes vamos a tener una muy muy buena noticia vamos a crear un centro este centro va a tener matemáticas informática y que creen idiomas claro claro que si idiomas ya no van a tener que desplazarse ni tener que pagar por estos cursos los muchachos los adolescentes van a tener esta oportunidad y también antes de que se me olvide los muchachos de la prepa reciben una ayuda federal una beca pero los universitarios que tienen buenas calificaciones que creen les vamos a dar una beca también para estimularlos y para que sigan sacando buenas calificaciones para tener gente bien preparada en Tecamo gracias gracias déjenme seguir fíjense seguimos con las propuestas hay unas bien buenas ustedes viven en privadas bueno cuando nos cambiamos a las privadas estamos con un régimen condominial pero resulta que nosotros en diciembre que le dan el aguinaldo al señor pintamos pero el vecino no y nosotros barremos y el vecino no y nosotros sacamos a nuestros perritos limpiamos lo que hacen los perritos pero el vecino no y entonces que vamos a hacer bueno fíjense bien si hay si hay si hay este este tipo de oportunidades lo primero que les quiero decir es de que las casas que existen en la privada y la privada esté en su totalidad pagada el predial y el agua si vamos el predial y el agua están cubiertos desde este gobierno del futuro de Tecama les vamos a pintar mano de obra y pintura gratuita para que sus privadas luzcan bonitas que estén chulas les vamos a ayudar con eso si no solo para que estén bonitas sino para que estén dignas que ustedes se sientan como cuando llegaron que están bien chulas sus casas es cierto y bueno y que vamos a hacer con alguien que llega y que no paga el agua y que no paga el predial y que además deja basura que vamos a hacer pues fíjense que si los vamos a obligar a que si no pagan se vayan les vamos a cortar el agua si porque no es justo que ustedes estén viviendo con dignidad y haya un vecino que les venga a hacer pretitos en el arroz ah y si ustedes por ejemplo son 10 casas en la privada y una o dos personas no pagó el predial y ustedes no pueden tener su privada pintada que va a ser gratuito para los que ya pagaron pero los que no han pagado que hacemos con ellos son dos son tres no señora multa no bueno lo que podemos hacer es para que ustedes rápido tengan esta chulada de pintura y arreglada de casa y también les vamos a arreglar la jardinería de adentro que hubo también si pero pero esas dos o tres personas que no pagaron ustedes van a decir a ver como hay dos o tres vecinos y nosotros que si pagamos queremos que nos pinten aquí se va a prorratear que va a ser un costo bajo pero se va a pagar porque lo que queremos es que haya orden queremos es que ustedes se sientan contentos que se sientan felices de ser habitantes de Tecama ¿les gusta la idea? pues así va a ser pero nomás les pido un favor paguen oigan porque ya me tienen bien endeudada antes de entrar claro que si este programa va a ser de embellecimiento para sus privadas para que ustedes se sientan bien que sus casas estén bonitas y arregladas y también el programa de regularización es una excelente oportunidad para que sus casas estén libres de deudas que las puedan ustedes vender o heredárselas sin ningún problema a eso me comprometo estas van a ser dos acciones del gobierno de este Tecama y del futuro para ustedes y si seguimos seguimos sí mujeres ¿seguimos con las mujeres? sí bueno ustedes saben que aquí en Tecama las queremos un montón todas las mujeres estamos aquí en Tecama con dignidad porque aquí son bien tratadas no permitimos maltratos tenemos lugares donde ustedes cuando las golpean tengan a donde ir y bueno aquí les tengo un programa muy bueno también para la gente que sepa que todas las mujeres sabemos hacer algo pulseras collares panquecitos pestañas uñas bueno les vamos a presentar un programa que les va a gustar no importa la edad con que sepan hacer algo y quieran tener un ingreso extra un programa en que ustedes lleven por escrito de qué se trata nosotros lo procesamos les vamos a hacer un préstamo cero tasa de interés cero tasa de interés las vamos a ayudar a que esto siga hasta que ustedes estén ganando teniendo un ingreso económico hasta entonces las juntamos ¿qué tal? ¿les gusta? sí señora para que ustedes les ayude algo de dinerito y si su viejo está bien chulo pues que lo mantengan ustedes con este trabajo también hay algunas cosas que dentro del municipio quisiera comentarles de rápido vamos a tener aquí en Tecámac por primera vez y para el servicio de los tecamaquenses un crematorio para que cuando ustedes necesiten ese servicio no tengan que salir a Tecama eso es para que los tecamaquenses tengamos más servicios de calidad esa es otra protesta para ustedes ¡Pesivirte! 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 no quiero dejar pasar esto porque a la gente le está gustando y quiero mencionarlo ¿aquí les gustan las mascotas? ¡Sí! a ver levanta la mano ¿quién tiene mascotas? ¡Ay, oigan! pues se me hace que hay más mascotas que gente aquí bueno pues como nosotros sabemos que los que tenemos mascota son parte de nuestra familia y que a veces llegamos bien tarde y andamos viendo qué tienda está abierta para comprarle esas croquetas al animalito y cuando se enferman no tenemos nosotros casi nunca tenemos apartado para eso bueno pues ahora habrá dos hospitales para mascotas dos con un costo de recuperación mínimo pero para que los atiendan ¿cómo ven? para sus animalitos y ya que estoy en esto rápidamente les congo aquí hay ¿ustedes han visto alguna vez un panal que le estorbe a alguien? pues antes a mí me tocó ver que un vecino tenía un panal y lo estaban tratando de quitar con un palo de escoba y le hablaron y alguien del municipio de antes de la banqueta de enfrente llegaron y las quemaron y me dio mucha tristeza de verdad entonces ahora esta propuesta es seria las abejas que son parte también de la vida de los seres humanos por la polinización les vamos a hacer una pierde donde las vamos a guardar y a recuperar ¿qué les parece? ¿también? y bueno como veo que ya no quieren que les siga hablando de propuestas ¿sí? ok les cuento rápidamente la seguridad aquí en Tecama tenemos ahorita 965 61 pero se van a seguir contratando hombres y mujeres policías se van a seguir contratando y se va a crear un centro de capacitación para que ellos constantemente estén adquiriendo la destreza que se necesita y también vamos a poder ofrecer ese centro de destramiento para los policías de las poblaciones cercanas ¿eso qué significa? que para nosotros va a haber mejor y mayor seguridad y también vamos a aumentar en 20 los cuadrantes ¿qué es esto? ahorita hay 60 cuadrantes y ustedes hablan por un auxilio y llega la policía o la guardia en 7 minutos con esto de los 20 cuadrantes que vamos a aumentar el tiempo de espera será solamente de 4 minutos ustedes hablan y en 4 minutos van a tener la respuesta vamos a poner semáforos en todo Tecama para que las vialidades se agilicen y también si el alumbrado está desde hace mucho la licenciada Mariela ella se preocupó en hacer esto ¿dónde andan Mariela? vamos a darle otro aplauso para que sepa que aquí la queremos y bueno ¿se acuerdan que el domingo de la semana pasada vino Claudia? yo que confianzuda ¿quién es Claudia? Claudia Chemba sí claro nuestra futura presidenta pues ahí le solicitamos ¿qué creen? ¿sí escucharon el mensaje? una clínica del seguro social bienestar ¿y qué creen? nos dijo que sí vamos a tener una clínica del seguro social aquí ya entrando ella como presidenta nos vamos a empezar la gestión y bueno acuérdense que México por primera vez está preparado para tener a una mujer presidenta Claudia Chemba y por primera vez aquí en Tecama nos sentimos súper orgullosos porque una mujer que ha sido reconocida por su buen gobierno y que acuérdense que ha cambiado todo esto que ahora nos hace vivir en este Tecama tan digno va a ser la senadora de la República representando al Estado de México ella es Mariela Gutiérrez a fin que no nos cansa darle aplausos a ella felicidades senadora será senadora gracias vecinos y miren yo les quisiera comentar algo tengo 70 años he trabajado toda mi vida tengo tres hijos que nacieron crecieron aquí aquí estudiaron y he acompañado a Mariela durante los cinco años y medio últimos como regidora y les quiero pedir a todos ustedes con mucho respeto con mucha humildad que me den la oportunidad de seguir que continuar este gobierno que durante los cinco años y medio ha funcionado también ¿me lo van a permitir? pues muchas gracias este dos de junio hay que salir a votar con gusto hay que salir con alegría llevar a nuestros hijos y a nuestros nietos a nuestros hijos a nuestros sí señora déjeme llegar ya le estoy diciendo que todavía no llego ya estoy endeudada claro que sí este dos de junio por favor vayan a votar les van a dar cinco boletas las cinco por Morena porque ganando Claudia gana Morena gana Mariela gana Morena ganamos nosotros los diputados que ahorita van a hablar con ustedes también entonces de estas cinco va a ganar Morena pero ganando Morena ganan ustedes claro que sí gana el pueblo porque ganando Morena gana Tecama y vamos a seguir con la cuarta transformación el segundo piso de la cuarta transformación si ustedes nos lo permiten gracias vecinos es un honor estar con Rosy Wong es un honor estar con Rosy Wong es un honor estar con Rosy Wong muchas gracias vamos a venir a este tome de asiento vamos a continuar y vamos a ceder el uso del micrófono a nuestra candidata diputada federal por el distrito cinco Pati Galindo muchas gracias vecinas ¿cómo estamos? Hacienda del Bosque los veo muy animados ¿qué les pasó? ¿es el sol o qué pasó? ¿es el sol? pero ahorita ya refrescó bien rico ¿a poco no? está bien padre bueno pues buenas tardes a todos muy agradecida por el favor de su atención de que me van a escuchar un ratito va a ser rapidito no lo voy a cansar mucho pues me presento mi nombre es Pati Galindo soy de un pueblo de los Reyes Acosac aquí cerquita de ustedes y Pati Galindo desde hace muchos años ha participado activamente en su comunidad ha participado activamente desde que era muy 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 joven porque yo veía la necesidad de hacer un cambio desde muy chica más bien entonces Pati Galindo ahorita es su candidata a diputada federal por el quinto distrito y hoy vengo a decirles a ustedes que necesitamos de su apoyo vecinos de Haciendas del Bosque necesitamos de su apoyo el día dos de junio para que para que ganemos para que llevemos a la presidencia de la república a esta mujer ¿ya la vieron? ¿ya saben quién es? nos van a apoyar ¿sí? bueno pues nosotros vemos necesario que este gobierno que ha llegado a transformar la vida de millones de mexicanos y que ha sacado de la pobreza aproximadamente más de cinco millones de mexicanos que vivían en pobreza extrema tiene que tener continuidad y la continuidad de la cuarta transformación será de la mano con esta mujer que es una científica es una mujer que desde muy joven empezó a militar en la izquierda ella desde que estudiaba en la UNAM era activamente de izquierda y siempre ha buscado mejoras y para ello nos dio una muestra ella fue que la gobernadora de la Ciudad de México que no es cosa menor ahorita nosotros vamos a la Ciudad de México y como está de bonita desde que ella llegó está mucho mejor y ese plan que ella tiene lo vamos a seguir haciendo pero que creen en toda México en todo nuestro país ella ve necesario así necesario que le entremos al tema de la educación como bien lo dijo nuestra querida Rosy Wong candidata hoy a presidenta del municipio de acá de nuestro querido Tecama ella ve necesario que tenemos que meterle mucho 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 de educación pero como los vamos a apoyar a ustedes con becas con becas para todos los chicos niños igual que en la Ciudad de México pero no nada más va a ser para la Ciudad de México no va a ser para todo el país ¿es una buena propuesta? ¿están de acuerdo? ¿por qué? porque es necesario vecinos es necesario para que generemos un cambio realmente de transformación en nuestro querido México tenemos que seguir estudiando todos los niños a la escuela pero la situación de nuestro país económicamente siempre ha estado muy difícil y ustedes lo saben todos lo hemos vivido ¿por qué? porque llevamos años años de que aquella gente que ahorita se ostenta y que dicen que nosotros no lo hacemos bien ¿qué creen? no les vamos a permitir y vamos a votar por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y necesitamos de todo su apoyo va a haber becas para todos los niveles de educación para eso nosotros vamos como legisladores vamos a ayudarle a llevar al Congreso de la Unión propuestas propuestas de cambio transformador para nuestro país acá en el Estado de México la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió con generarnos movilidad ¿por qué? porque nosotros los mexiquenses parecemos que somos de segunda termina la Ciudad de México y empieza ¿qué? horriblemente el establo de México ¿cierto o falso? sí y no es justo que nosotros seamos tratados así nosotros el Estado de México somos el Estado más poblado de nuestro país y no es justo que nos traten así por lo tanto es necesario que ustedes vayan a sus casas y pidan el apoyo para que el día 2 de junio salgamos a votar masivamente el Estado de México y ya verán que yo estando ahí voy a exigir voy a exigir voy a venir voy a regresar al quinto distrito y les voy a decir que se necesita más movilidad más escuelas más hospitales más apoyos a eso vamos nos van a apoyar ¿contamos con todos ustedes? alcen la mano ¿quién va a votar? claro que sí exactamente ahora alcen la otra mano de ustedes que se van a comprometer a llegar a su casa y le van a decir a su marido a su novio a su esposo a su amigo a su amiga ¿qué crees? no pudiste decir a esta reunión pero te traigo buenas noticias estas mujeres que somos casi puras mujeres excepto a mi querido amigo es el único hombre entre nosotras Claudia la licenciada Mariela Gutiérrez al Senado su servidora Rosy Wong y también nuestra querida gobernadora somos mujeres y un hombre que quiera transformar todo el municipio de Tecama y necesitamos de ustedes por favor apóyenos con todo den por hecho que nosotros exactamente el 5 de 5 5 de 5 5 de 5 den por hecho de que nosotros nosotros de llegar todos porque tenemos que ganar todo para lograr la verdadera transformación se debe de ganar todo ya tenemos gobernadora nos falta presidencia de la república senadora del estado mexiquense ajá también su diputada federal su diputado local y nuestra presidenta municipal Rosy Wong que estoy segura que le vamos a venir a tocar la puerta y nos va a escuchar porque Rosy Wong lo ha hecho ella siendo regidora siempre la verdad era la que más me molestaba cuando era directora siempre me decía necesito que me ayude a esto necesito que me ayude al otro por eso hoy es nuestra candidata porque le echó muchas ganas porque trabajó junto con el cabildo y trabajó junto con ustedes por lo tanto necesitamos de su apoyo el día 2 de junio los dejo que tengan muy bonita tarde se despide su paisana Pati Galindo muchas gracias muy buenas tardes excelente fuerte el aplauso vamos a escuchar a nuestro candidato a diputado local por el distrito 33 nuestro amigo Samuel Hernández Cruz gracias gracias amigas y amigos a ver vamos a hacer un ejercicio a ver como está el ánimo en Haciendas del Bosque donde va a ganar Morena yo estoy contento de venir a Haciendas del Bosque porque me dijeron que hace unos días vino el candidato de la corrupción ¿cuánta gente juntó? nadie ¿le cree la gente? fíjense el candidato de la corrupción quiere ser presidente por quinta vez de Tecama yo voy contra su hija que quiere ser diputada por tercera vez ¿están de acuerdo? ¿qué le decimos a la corrupción? ¡Fuera! 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 y me da mucho gusto que aquí en Haciendas del Bosque las compañeras nuestras compañeras del bienestar se pongan el chaleco se pongan la camiseta con Morena porque vamos a ganar el 2 de junio 5 de 5 los 5 cargos los vamos a ganar porque Tecama ya decidió decir adiós a la corrupción y que siga la transformación ¿a poco no? ahora a mí ¡no somos bien! ¡pinches tristas! ¡cuéntenos bien! ¡no somos uno! ¡no somos cien! ¡pinches tristas! ¡cuéntenos bien! vamos a ganar y vamos a arrasar yo en lo particular amigas y amigos me toca ir al Congreso local me toca si ustedes así lo deciden representarlos allá en Toluca donde está nuestra querida maestra Delfina nuestra gobernadora y allá desde Toluca aunque esté un poquito lejos voy a tener presente a Tecama las voy a llevar en el corazón no me voy a olvidar de Tecama y quiero estar presente en Tecama que en estos años con hechos con acciones con trabajo vamos a ir al Congreso del Estado a gestionar una lanita adicional un recurso adicional para que se sigan haciendo obras en todos los conjuntos urbanos de Tecama que en todas las colonias y en todos los pueblos va a haber más obra vamos a apoyar a Rocia que cumpla todos los compromisos que hizo con Hacienda del Bosque eso es lo primero que vamos a hacer y vamos a cumplir vamos a cumplir porque ya cumplimos en estos cinco años saben ustedes que estuve en la Secretaría del Ayuntamiento estuvimos trabajando el tema del régimen condominal después estuve en el Odapas y estuvimos trabajando el tema del agua y el agua sigue siendo un pendiente en Haciendas del Bosque pero antes de dejar el gobierno hace unos meses con Mariela Presidenta su servidor director del Odapas dejamos en marcha ya la obra de perforación de un nuevo pozo en Haciendas del Bosque para que antes de que acabe el año tengan un mayor caudal de agua en ese conjunto urbano estamos trabajando para resolver el problema y vamos a seguir trabajando en eso porque como les digo desde la legislatura vamos a buscar todos esos recursos adicionales para cumplir pero vamos a trabajar también porque los centros de salud del Estado de México tengan médico y medicina tengan médico de lunes a sábado tengan cobertura médica todos aquellos que no tienen seguridad social y lo vamos a lograr porque tenemos una aliada en el Estado de México que es la maestra vamos por eso y vamos también a aprobarle a la doctora Claudia Sheinbaum y en el Congreso Local a respaldar la iniciativa para que las mujeres de 60 a 64 años reciban su pensión del bienestar también a partir de los 60 años y también en el Estado también en el Estado hay un programa que se llama Mujeres con a ver quién tiene la tarjeta quien no la tiene pues vamos a aprobar en el presupuesto 2025 más recursos para que se amplíe ese programa en 100 mil personas nuevas por año hasta llegar al millón de beneficiarias, para que estén incluidas todas las mujeres de Tecámara. A eso vamos a ir al gobierno del Estado. Me comprometo con ustedes me comprometo con ustedes a ser un diputado que sí los represente. Ustedes saben que sí cumplimos. Como dice Patty, como dice Rossi, somos un buen equipo. Rossi con la experiencia una mujer de experiencia que de cinco años regidora. Patty una mujer madura muy trabajadora, que fue mi compañera directora, y yo que todavía a los treinta y un años me considero joven, con mucha energía para trabajar por Tecámara. No les vamos a fallar. Disgustado. No les vamos a fallar. Y el compromiso de allá para acá, tiene que ser que votemos por Morena, ¿sí o no? Nos comprometemos a eso de allá para acá. Y de aquí para allá nos comprometemos a trabajar por ustedes, a no mentirles, a no robarles, a no traicionarles, y a cuidar por el bienestar de todo Tecámara. ¡Que viva Morena! ¡Que viva Haciendas del Bosque! ¡Que viva Rancho La Luz! ¡Que viva Tecámara! ¡Que viva Tecámara! ¡Que viva Haciendas del Bosque! ¡Que viva Haciendas del Bosque! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los manos arriba! ¡Cinco de cinco! ¡Cinco de cinco! ¡Esto es de junio! ¡Vamos! ¡Todo por Morena! ¡Muchas gracias! ¡Que tengan todos excelente tarde! ¡Que Dios los bendiga! ¡Recuerden!